Cuando alguien te pregunta cuánto es 3 al cuadrado, en realidad lo que te está preguntando es cuántas unidades entran en un cuadrado de 3 por 3. Contemos, 9. ¿Y si te preguntan cuánto es 3 al cubo? Bueno, lo mismo, pero ahora armo un cubo de 3 por 3 por 3. Contemos, 27. 3 a la 1 se debería llamar 3 a la línea, porque te queda una línea de 3. Y a la 0, cualquier número elevado a la 0 te da 1, porque se comprime todo en un punto. Arregante del Big Bang. Arregante del Big Bang.